Salvo el sol Y ya no sé qué más puedo hacer Dime qué pretende, cuál es tu juego Que lo que soy para ti No estoy dispuesto a perder Más tiempo así No vas allá, no quiero ser La sombra de tu amor Quiero sentir en mí El fuego de tu pasión No pararé hasta encontrar Esa mujer que hay en ti Solo he de esperar Que te des cuenta al fin Solo por ti quiero luchar Ayúdame a seguir Tú serás esa mujer Que yo soñé tener para mí Mírame a los ojos si estoy equivocado Dímelo por favor Mi amor es un miral Que no te tengo yo No vas allá, no quiero ser Una sombra de tu amor Quiero sentir en mí Quiero sentir en mí El fuego de tu pasión No pararé hasta encontrar Esa mujer que hay en ti Solo he de esperar Que te des cuenta al fin 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 Y yo Que te des cuenta al fin